Estamos con ustedes en PRD, ya lo escucharon, estamos fijando en la postura. La postura de nosotros es que el ayuntamiento y el alcalde, una bola de pillos, vinieron a tomar decisiones por la gente. Nunca los consultaron. No hubo foros para que la gente sufriera cuáles eran los beneficios, los no beneficios de meter un gasoducto poniendo en riesgo a miles y miles de familias. Ha pasado en la historia de México accidentes así. ¿Pero qué lo hicieron? Al cuarto para las doce, antes de irse, resulta que aprueban algo. ¿Y por qué lo aprueban? Si hubieran sido responsables, lo hubieran dejado para el próximo cabildo. Que el cabildo lo hiciera, pero no se les iba la minita de oro. Lo tenían que aprobar al fast-traje, ¿vale? Todas las prácticas pristas, ahí las tenemos en cuenta. Como siempre han operado ellos, avasallando, tomando las decisiones por la gente. Necesitamos cambiar esa parte, lo que les hemos dicho. El PRD está comprometido con la sociedad y esas cosas tenían que haber sido tomadas, las decisiones a través de consensos por la sociedad, de foros, de darle a la gente que conociera qué se iba a aprobar y qué no se iba a aprobar. Pero no les importó, lo hicieron. Y ahora tenemos ese problema. El PRD, nosotros, el PRD en Jalapa, el PRD estatal, vamos a marcar postura para reforzar a la gente y a la ciudadanía. Nosotros vamos a estar en este conjunto con todos los diputados locales, con los alcaldes, para ser un buen grupo y defender a la ciudadanía jalapeña. No los podemos dejar, no podemos ser omisos. Tenemos un compromiso también nosotros con la ciudadanía. Tenemos que defender esas fracas. Por eso es que estamos pidiendo que ese gobierno ya se vaya. Ya se fue uno que estaba en gobierno. Ahora necesitamos sacar a este gobierno que está ahí. Necesitamos que la ciudadanía también se involucre en esas decisiones. No podemos ser todopoderosos como ellos aprendieron. Y ahí tenemos esas decisiones. Pasándose por encima todos y votando como siempre. Al favor de ellos, no de la ciudadanía. Gracias. ¿Se sabe de que hubo caminazos de dinero para los candidatos? ¿Se puede decidir en un colegio? No tenemos pruebas, pero podemos apostar a que sí fue. Si no, ¿cuál fue la prisa de aprobar un vasoducto? Nada más, en un día, que ni siquiera lo comentaron por la gente, ni siquiera fue algo de dominio público. Simplemente mandaron la orden del día a aprobarlo. Y cuando pasa eso, te das cuenta que los intereses son otros. Ya ha pasado en el Congreso del Estado, cuando tenían el control, y pasa ahorita en los cabildos. Te das cuenta que hay un interés aparte de eso. Sobre tu pregunta, Carlos, creo que hay que analizar la actuación de los reunidores. Ahí está la lista de la gente que aprobó. Primero, Amparo tiene que decir quién es aprobar el gasoducto. Quién es lo avalado. Y ahí está, fueron triistas, fueron líricas, fue ese partido que no le interesó calado. Hay que ver la lista del presidente municipal, la síndica, los regidores, y nos apena que hasta regidores panistas se sumaron a esta publicidad. Hay que revisarlos, hay que ver si engrosaron sus cuentas bancarias de súbito en la última etapa. Porque los actos de corrupción, como vimos con Eva Cadena, no solo se da en el Congreso local, sino hay que revisar los ayuntamientos. Y desde luego hay que decir lo público.